En este caso, dentro del marco del Plan Avanzar, 31 familias que van a recibir en el día de hoy la llave de una vivienda de muy buena calidad. Una vivienda decorosa que hace honor a todo el esfuerzo de todos los equipos técnicos y la empresa que la construyó y que indudablemente cumplen con darle cabida en una vivienda digna a estas 31 familias de Tacuarembó que estaban viviendo en una situación precaria en los alrededores de la ciudad. La participación de la Intendencia, y es un ejemplo de cómo a través de la mancomunación de esfuerzos con el Gobierno Nacional, no es el último plan ni el primer plan de viviendas que trabajamos en forma conjunta con el Ministerio, ya sea dentro del grupo del Plan Avanzar, así como también el Plan Juntos del Régimen Cooperativo de Vivienda. Digo, las soluciones habitacionales entregadas en este periodo de gobierno han sido decenas, por lo cual nos congratula a todos. La participación de la Intendencia con nuestros equipos en la proporción de la tierra, el acondicionamiento del terreno para la construcción, la supervisación del avance de la obra de la empresa que ganara la licitación en este caso. Todo el trabajo de nuestras cuadrillas en el acondicionamiento interno de la vivienda, la caminería, en llevar los servicios, la iluminación, todo lo que conlleva el esfuerzo de diferentes direcciones de la Intendencia que han sido volcadas a la culminación de este plan. Así que las felicitaciones. Lamentamos que la previsión del tiempo no nos haya permitido la entrega en el lugar, por lo cual se decidió organizar la entrega acá, pero ustedes están viendo las imágenes de la vivienda que van a empezar a ocupar a partir de cuando se culmine con la entrega de llave. Así que felicitaciones a la vivienda, a los propietarios de la vivienda a cuidarla. Esto es un esfuerzo de mucha gente que permite que ustedes puedan contar a partir del día de hoy con una vivienda digna. Así que felicitaciones para todos. Muchas gracias. Con esta intervención del Ministerio de Vivienda, de INISU, del TAN Avanzar, se llega a culminar la integración del asentamiento de La Calera y casi finalizar, nos falta un poco con los molles, pero vamos a terminar en este periodo de gobierno, o sea en estos próximos meses que vienen, con los molles también. Y ya podemos poner en nuestra lamentable larga lista de asentamientos dos molles. Con lo cual venimos recorriendo el país en esta misma situación, días de alegría como este, en el cual ayer estuvimos en Salto, en una situación similar a esta, entrega de viviendas del programa Juntos. Antes de ayer estuvimos por el plan Avanzar también en Preventos, también entregando viviendas. El día anterior estuvimos por Mevib, en Carreta, que más en el departamento de San José, y seguiremos luego a Bella Unión, y seguiremos a Rivera, y seguiremos a Paso de los Toros, y seguiremos a Paisandú, y siempre entregando viviendas. ¿Y qué le puede hacer más feliz un ministro de Vivienda que entregar viviendas? No hay nada que lo pueda hacer. Me gusta decir que muchas veces se hable, y está bien que todos soñemos, todos tengamos esperanzas, todos pensemos en un futuro mejor para todos los uruguayos. Pero a nosotros lo que más nos gusta es concretar esos sueños, es que esos sueños se hagan realidad. No hacer humo, sino hacer vivienda, porque hoy soy ministro de Vivienda, y hoy estoy para gestionar la vivienda, y por eso la venimos gestionando al ritmo que nosotros entendemos que es muy bueno, y en esas situaciones estamos interviniendo en todo el país, trabajando en todos los departamentos del país. Hoy el plan avanzar está en los 19 departamentos del país, trabajando y vamos a concretar y superar lo que fue la meta trazada por el Gobierno Nacional de la intervención en 120 asentamientos. Por eso yo creo que esto significa mucho trabajo, trabajo, no trabajo del ministro por supuesto solo, sino de todo el equipo que está acompañando.